El Señor es mi pastor y nada puede faltarme En lugares delicados sé que puede guiarme por sendas de paz Junto a aguas de reposo siempre me pastoreará Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia Y aunque ande en paz lleve sombra y den muerte No te limeré porque tú siempre vas conmigo No te limeré porque tú siempre vas conmigo Gracias. Gracias.